Los mejores años de nuestras vidas La mejora es luna, sabor a miel Tus manos traviesas, nunca se olvidan Tu boca impaciente sobre mi piel Siento dentro que se acaban mis días El siguiente héroe caído puedo ser No quiero leyendas de valentías Ni medallas por cumplir con mi deber ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y techo de menos ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y techo de menos Muda está mi vida entre bombardeos Te echo de menos Y qué hago aquí, sin ti, no puedo Los mejores años de nuestras vidas Se los estoy dando no sé a qué o a quién O emboscado en una misión suicida O esta puede ser la última vez Que te hable, que te escriba Que te llore, que te diga Que daría mi vida por morir a tu lado Y grítale al viento que fui un mal soldado O que te hable, que te escriba O que te llore, que te diga Que daría mi vida por morir a tu lado Y grítale al viento que fui un mal soldado ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y techo de menos ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y techo de menos Horda, a mi vida entre bombardeos Techo de menos ¿Y qué hago aquí? Sin ti, no puedo Techo de menos ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo Lejos, extremadamente lejos de tus besos Intentando en vano cazar las estrellas con los dedos Echándote de menos Tu carita de melocotón Tu boca, tus pelos Mirando al cielo, implorando un tiempo Muerto al dueño del universo Pa' que escuche mi verso sin demanda De regreso directo a la tierra del fuego A tu cama en llamas Con besos de queroseno y me enveneno Aquí sin ti Extraño tu presencia, carnívoro de tu esencia Duele más tu ausencia que las balas del infierno ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y techo de menos ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y techo de menos Y qué hago aquí, mirando al cielo A diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, abriendo fuego Abriendo fuego Abriendo fuego Cuando sientes frío en la mirada Cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal Y tu carita de porcelana Se acuerda de su mano Mano de metal Es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas más Es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas más Es hora de empezar a andar Rompete un jaula ya Mira Escapa, que la vida se acaba Que los sueños se cantan Los minutos se marchan Y salta, que la llama te abraza Cada momento se pasan Y se te rompe el alma Hay el alma Hay el alma Cuando sientes que nunca lo extrañas La lluvia cae destillando la ciudad Que las gotas no calan En tu alma Sus válgicas en tus ojos Y tus ojos no podrán remar De nada vale ya llorar Se acabaron las lágrimas más Sientes que ya no hay marcha atrás Rompete un jaula ya Mira Escapa, que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Salta, que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te muere el alma Hay el alma Y sientes la llamada de la libertad Rompe las cadenas que te hacen llorar Carretera y manda No lo pienses más Salta, ríe, baila Tú sientes la llamada de la libertad Tú rompe las cadenas que te hacen llorar Carretera y manda No lo pienses más Salta, ríe, baila Y escapa, que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Salta, que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Y escapa, que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Salta, que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma O hay el alma O hay el alma O hay el alma Y salta, que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma El alma, el alma Y se te rompe el alma Y se te rompe el alma